Eh, cásate, mis huevos, mis huevos, y si nos casamos las, eh, ¿qué hacen? Sí, sí queremos, sí quiere que nos casemos las. Y si nos casamos las, ¿qué nos casamos? Ay, pues lo que hicimos y nos abrazamos. Auxilio, ayuda, ayuda. No, 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 pendeja, que si me caigo. Ah, está jalando una ralga. Te estoy jalando el perro. No, no, bueno, yo no estoy acostumbrada, pero todos nos abrazamos mucho, Ari y yo. Por eso de repente la abrazamos mucho a ella. Eso que me da miedo. Pero no le gusta.